Y a su nombre, y su pueblo, denle un frango de palmas al Señor, amados hermanos Que bendición es estar en la casa del Señor, sé que la predicadora viene lista y preparada, verdad Pero hay suficiente tiempo, podemos hacer vigilia, dicen los hermanos Si, así que es una bendición, amados hermanos, en esta hora, verdad, venir, verdad Y también tomar un tiempo hermoso para cantarle al Señor Es una bendición para mí hermanos, estar delante de ustedes, es una bendición tan grande Me siento dichoso por estar en la casa del Señor, verdad Muchos quizá me dijeron, no, hoy sabemos que es culto de niños, no vamos a ir Culto de maestras, no vamos a ir Pero yo sé que el Señor nos puede hablar de muchas maneras Dios nos puede hablar de muchas formas, verdad Así que, le voy a pedir a mi hermano si me puede poner un poco de monitor por acá Mi hermano, hermanos, queremos cantar un canto hermoso ¿Verdad? Queremos cantar un canto precioso, bueno Con su permiso vamos a cantar unos dos o tres Es mejor pedir perdón que permiso, dicen por ahí Así que hermanos, queremos cantar un canto al Señor Con mi hermano Salguero, mi hermano Esdras y mi hermano Edward Queremos cantar este canto que se titula Como quisiera yo que el tiempo regresara para empezar de nuevo contigo mi Señor Yo sé que quizás mente hay muchas personas que se proponen día a día Especialmente cuando fallan, dicen no, ya no lo vuelvo a hacer Pero yo quiero empezar de nuevo otra vez ¿Verdad? Entonces, queremos cantar este canto Queremos cantar o predicar un mensaje cantado En esta noche Aleluya Sí, señor Como quisiera yo que el tiempo regresara Para empezar de nuevo contigo mi Señor Como quisiera yo que no me molestaran aquellos mil recuerdos Que para mí fui con Dios Pero que grado el hombre que goza de sus maldades Y nunca se arrepiente de su mal proceder Más tarde o más temprano Se llegará el momento En que su vida inútil Por siempre ha de perder Por más lleno de vida que sea un hombre Tarde que temprano la muerte la va a visitar Por eso hay que dar a cuenta con Cristo Que es la mejor decisión que podemos tomar Como quisiera yo que nadie rechazara La sangre de mi Cristo que derramo en la cruz Como quisiera yo que el mundo le aceptara Y que alabé en su nombre Como le canto yo Pero que grado el hombre que goza de sus maldades Y nunca se arrepiente de su mal proceder Más tarde o más temprano Se llegará el momento En que su vida inútil Por siempre ha de perder Aleluya Aleluya Si señor Aleluya Como no quisiéramos verdad empezar de nuevo Vamos a aprovechar bien el tiempo Vamos a cantar otro canto más Ahí en fa nos quedamos hermano Yo probé lo mejor Lo mejor de la vida Que el mundo perverso le da al pecador Y las fuerzas tiradas del mal Me arrastraron al fondo de la perdición Pero ahora mi vida ha cambiado Ya tengo a mi Cristo Ya vivo en su amor Los placeres, la fama y riqueza Ya no me interesa Mi Cristo es mejor De nada sirve fama o fortuna Y al final De nudo nacimos y de nudo vamos a ir Tú mi amigo Tú mi amigo Tú que andas perdido Acepta a Cristo Él te salvará Solo en él Solo en él Hallarás el consuelo La paz y ternura El mundo lo da Pero ahora mi vida Pero ahora mi vida ha cambiado Ya tengo a mi Cristo Ya vivo en su amor Los placeres, la fama y riqueza Ya no me interesa Mi Cristo es mejor Los placeres, la fama y riqueza Ya no me interesa Mi Cristo es mejor Aleluya Aleluya Mi Señor Vamos a cantar uno más Aleluya Vamos a cantar este canto Que se titula No hay día como aquel día Ese día glorioso Cuando vinimos A nuestro Señor Jesucristo Solo hermano No hay día como aquel día En que transformado fui Ese día nací de nuevo Desde entonces soy feliz Aquel día Aquel día Que él regrese Su rostro Yo voy a ver Y recordaré Aquel día En que salvo Fui por él Oh, qué día tan glorioso Cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso Sirviéndole a mi Señor Que día tan glorioso Cuando Cristo nos rescató Aquel día Que él regrese Que él regrese Su rostro Yo voy a ver Y recordaré Y recordaré Y recordaré Aquel día En que salvo Fui por él Oh, qué día tan glorioso Oh, qué día tan glorioso ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a cantar Un canto más hermano Y hoy sí nos vamos Apenas son las Ocho y media ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no nos fuimos para México Dice el hermano ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con Toya Correón Nos amarraron ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quisiera en mi hora postrera Al oír mi celeste llamar Tener mi alma Muy blanca Y muy pura Y entregársela A Cristo En la altar Tuya Tuya es mi vida Tuya es mi alma Y todo mi ser Como barro maestro En tus manos Hazte mi vida A tu parecer A llegar a esas bellas naciones O qué dicha será para mí Encontrar muchas almas salvadas Que me dice Señor para ti Tuya 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 es mi vida Tuya es mi alma Y todo mi ser Como barro maestro En tus manos Hazte mi vida A tu parecer ¡Aleluya! Somos como barro En manos de los alcaleros Dice la palabra ¡Aleluya! Oh Señor Ya no cuente las horas Solo esperate un momento más Para darle a las almas perdidas Tu evangelio de gozo y de paz Tuya 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 es mi vida Tuya es mi alma Y todo mi ser Como barro maestro En tus manos Hazte mi vida A tu parecer ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Hoy sí, hermanos, que el Señor les diga, ¿verdad? Y hasta de aquí, hasta que otro día, ¿verdad? Ya tengamos otra oportunidad para cantarle al Señor. Es un privilegio siempre, hermanos, cantarle al Señor, ¿verdad? Hay veces el acordeo lo tengo ahí empolvado, le digo al hermano Salguero, vamos a desempolvar los instrumentos. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Mire, son a las ocho y media, así que hay una hora para la predicadora. Así, hermanos, vamos a dejar a otra hermana, Leila, que ella va, ¿verdad?, a presentar a la predicadora. Así que el Señor les bendiga, hermanos, ¿quién vive? ¿Quién vive, hermanos? ¡Aleluya! No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Así que si alguno está durmiendo, pierden.